¿Ves? Así se ve entero al menos Falta la llave espada cuando llegue Si en algún momento llega estará por aquí Pero bueno, esto es lo del final Toda esta línea de ahí es el final Esto es lo de la Switch Algunos mandos y cosas de estas Y aquí están los juegos y esta vez Están como bien ordenados Están las estanterías puestas en el tamaño exacto Del tamaño de los juegos Para que quede bien Y la cosa es que fuera chill Como bonito Pero también como Sin que hubiera mucho rollo visual Que estuviera como limpio Visualmente era la idea Minimalista un poco y demás Esa era la idea Y la planta es porque hace contraste bien con la madera Este es el mismo mueble que había Pero con cajones ahora Y la planta un poco para Pues eso, para hacer contraste Y ya está No hay espacio, o sea, no hay espacio El cuadro de diablo no lo hemos podido poner Es imposible, no cabe, no se puede Es lo que hay, no se puede Hay mil cosas que no entran aquí Ah, no, los cuadrados blancos La luz O sea, son los apliques de la luz Que ya estaban, eh O sea, no te creas que Una biblioteca La librería está en el salón No aquí O sea, todos los libros están en el salón Aquí no hay ni un libro, nada Se ve como muy gris Es porque la pared es gris ahora Entonces Antes la pared era clarita Y la luz y demás Ahora también La luz Que tengo no están bien Estos focos no van bien Y los tengo que cambiar Los de aquí detrás O sea, los de delante Ya van bien Entonces Ahora está gris todo Porque lo de atrás es gris Entonces hay que poner las luces cálidas Pero no puedo Porque estos focos no funcionan bien Y hay que cambiarlos O sea, los de delante 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 O sea, los de delante